Aquí estamos, vamos a descifrar que hay en este videojuego, acá tenemos el garage, vamos a ver, ese es mi auto Se ve perro, ¿no? Uy, ese se ve como el que llevabas a tunear a GTA al taller donde los hacías Love Rider Hay buenos autos, no sé por qué no los puedo ver de más cercas Ah, un Formula 1, qué bien Una Urus súper tochísima Y ya, pero solamente tengo 10 mil dólares, así que pues me quedo con mi chatarra ¿Dónde está mi chatarra? Es esta, no la puedo tunear o algo Handling, Engine, Speed Vale, no la puedo tunear, bueno, ni modo Vamos a Drive, tenemos City Day, City Night Pues City Day Oh, hay eventos acá luego luego por la ciudad Hola, esto ya se empezó a derrapar, ¿no? ¿Tendrá soporte para mando? Nope, no tiene soporte para mando ¿Qué tenemos acá? Una cámara Otra cámara Esta me gusta, se ve bien, eh A ver, otra Oh, esa es buena, esa es buena Muy cinematográfica la cosa Bueno, ah, ya estoy ganando dinero solo por derrapar, qué bien Mira, puedo activar aquí el modo Drift, el modo Racing ya no derrapa tanto Y ahí activo el modo Drift Uh, espera, espera, espera Quieto, 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 que supone que hay aquí Trail Blazer, Checkpoint Acá, oh, ¿qué es esto? Tengo que tirarlos todos o algo así por el estilo A ver, ah, claro, claro, los tiro todos Uy, 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 quieto, 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 quieto Tengo que seguir todos los conos Porque hay un auto ahí con una barra de vida Agregaste un segundo, agregaste un segundo Oh, me estoy quedando corto de tiempo, me estoy quedando corto de tiempo No, 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 no No, 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 me tenía que Ah, failed Vale, es que fui muy malo ahí al último, le solté, me dio miedo Vale, ¿y qué es eso? Aquí Checkpoint, a ver, ¿qué es esto? Paso el Checkpoint, vale Pasar todos los Checkpoints Vamos a soltar la chancla y activar el modo Drift ¿Cuál es el que sigue? Este Quiero suponer que sí es este Y lo es ese de allá Va, 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 aquí seguro sí gano una feria Tengo Nitro también, pero la verdad es que Ni siquiera puedo controlar el auto A ver Ahí está, ahí está, ahí está, medio forzado el Drift Pero sí salió, a ver, Nitro ¡Ah, su mecha! ¡Failed otra vez! Repair Station Pues no, siento que mi auto está bien Pursuit, a ver Ahí se lo tengo que destruir Ah, ya, 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 ya Ahí se lo tengo que destruir Venga, 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 si lo alcanzamos Fíjate que me acabo de dar cuenta que ni siquiera había salido de ahí de ese De ese cacho de la ciudad Ahora sí, este bro me está haciendo perseguirlo Vamos a activar cámara Cámara potente Cámara cinematográfica Ahí está, ahí está, ahí está Para ver la escena acá de película ¡No, no! ¡Cancela, cancela, cancela! Esa es la policía, no lo voy a ir a chocar Capaz nos persigue Vamos a... Ya mero lo alcanzamos Ya mero lo alcanzamos Creo que lo tengo que chocar, ¿no? Si lo alcanzo y luego lo choco ¡Ándale! ¡Oh! Me descontrolé más yo que él ¿Qué pasa? Vamos, vamos Aquí voy a tomar un pequeño atajo Pues no se lo espera Dije que él no se lo esperaba ¿Será que lo puedo sacar así del camino? Mira Bueno, así Así claramente no se saca del camino ¿Cómo volteo para atrás? Ahí se Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Nitro! Acelera, acelera Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Por qué él es tan bueno manejando? ¡No! Ahí lo tenía para taclearlo perfectamente bien ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ahí quedó a la vuelta del camión Ahí quedó a la vuelta del camión Dale, dale, dale Dale con todo lo que tengas Dale con todo lo que tengas ¡Eso! 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 Acábalo, acábalo, acábalo Acábalo de reversa, de reversa ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde quiere escapar? ¿A dónde quiere escapar? Por acá se quiere ir Por acá se quiere ir Vamos a darle, vamos a darle con todo Se va, se va, se va, se va, se va, se va ¡Eso, perro! Ahí, ahí se va a atorar, ahí se va a atorar Ahí se va a atorar un poco Ahí se va a atorar un poco Bueno, acelera, acelera, acelera Ya, sigue su camino Sigue su marcha, sigue su marcha Usa el nitro, usa el nitro ¡Usa el nitro, el nitro, el nitro, el nitro! ¡Frené, frené, frené, frené! ¡Ah! ¡Wow! Se volteó, se volteó ¡Aquí lo acabo! ¡Sí! Estuvo increíble cómo se volteó ¡Oh! Se vio bien, eh Se vio bien La poli, la poli Creo que no, no la hacen de jamón A ver el mapa Ya tengo 22.000 pavos ¿Dónde estaban? ¡Ah! Pero mira, ahora sí ya está medio damaged mi auto No sé dónde exactamente están los eventos Y como no se puede abrir el mapa, pues No tengo idea de dónde se encuentran los eventos ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! Me volteé, me volteé, me volteé Quiero pensar que tengo que regresar a donde De donde ahorita salí Ahí estaban todos los eventos Pero no sé cómo No sé cómo llegar exactamente ahí a ese lugar Vamos Eso es un evento No, es una casita Con 22.000 Ya podré comprar algo Mira, solo con conducir a alta velocidad Me dan dinero ¡Wow! Ahora sí está bien destruido mi auto Tengo que llegar otra vez al Al lugar donde estaban todos los eventos Supongo que siguiendo la pista Puedo volver a dar ahí Supongo Es que ya mi auto se va para la izquierda solo Quítate taxi pelón Acá está, acá está, acá está Es donde están los globos aerostáticos Aquí, aquí, aquí Mira, primero vamos a llegar a la repair station Aquí Fum, eso, eso, eso ¡Ah, mono! Ya lo reparamos Vamos a coger algún evento de estos que están acá Otra vez Otro intento Otro intento Un segundo intento Repair station Trailblazer 2 ¡Race! ¡Una race! ¡No, no, no! Yo quería la race Bueno, vamos a calar esta A ver si ahora sí A ver si ahora sí rendimos mejor ¡Oh! Quité ese modo, quité ese modo Venga, 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 venga Fum, 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 fum No dejes de acelerar No dejes de acelerar, máquina No dejes de acelerar, máquina Ya perdiste varios Ahí, ya perdiste varios Ya perdiste varios Ya valió chorizo Ya valió chorizo Ya valió chorizo Ya perdimos el evento, supongo ¡Oh! Y luego me atoré Sí, failed ¿Cómo podré resetear el auto? Porque esto ya se atoró ahí ¿Restart? Sí, restart Vale, vamos al Vamos a otro evento Por acá había un race Quiero calar un race A ver qué tal está Está de aquel lado Ahí está Trailblazer Checkpoint Pursuit Race 1 ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Con qué choqué? Si ahí no hay nada Amigo, ¿con qué choqué? Race 1 Venga ¡Oh! ¡Sí es una carrera! ¡Oh! Su auto está bien tuneadote Venga, venga, venga Me la van a sudar Me la van a sudar No, no creo Ese sí Ese que está tuneadote Se ve que sí le sabe Pero tendrá nitro igual que yo Creo que ni siquiera lo necesita Es demasiado veloz ¡Ah! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Le gano, amigo! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Vamos a sacarlo de la pista! ¡Vamos a sacarlo de la pista! ¿Cómo que? ¿Cómo carajos ha pasado eso? Un segundito lugar tan siquiera ¡Ay no! La reconcha de tu hermana Ya me rebasaron todos ¡No! ¡Buuu! Esto salió muy mal Restart Vamos al garage A ver si ya podemos comprar algo Ya tengo 27.000 pavos Espero que sí ¡Uuuh! Returning No entras instantáneo ¡Ca! ¡Quieto! 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 Ahí está Vale Vamos a Garage Eso lo puedo comprar 12.000 14.000 ¿Cuánto tengo? 27.000 Tengo Y casi me abarco el BMW Bueno, el BMW viejito ¡Tuning! ¡Acá estaba el tuning, amigo! Mira, lo puedo pintar Bueno, ya no porque me gasté todo el dinero Bueno, me quedan 9.000 A ver, las wheels Unas wheels perras Estas me gustan a mí Este... Mechanic Pues, Mechanic no tengo ¡Ah! Front Camber A ver, ponle Camber, Camber Machine La suspensión ¿Esto qué es? Oh, más chaparro Más chaparro No sé qué es esto Solo lo estoy moviendo a lo menso Headlight Colors A ver, vamos a cambiarlo de color Ah, ese color está chido, ¿no? Así, ajá Y el humito Cuando quema rueda Bueno, ese color No sé qué color sea Spoilers Crates Ahí le podemos mejorar Lo que es la conducción Ya, no más eso Porque casi no tengo dinero Decals Front A ver, vamos a ponerle al frente una ¡Ah! Esta de Noss Es muy de Rapo y Furioso, amigo ¿Cómo que cuesta 2.000? Una estampita Y Neon 2.000 No, ya no completé Neon Oye, y Spoilers No se puede Mechanic Vale, Purchase Eso Ya quedó bien tuneado mi auto Venga Vamos a intentar la carrera Donde ahorita perdimos A ver si con este auto Nos va mejor ¡Oh! ¡Su mecha! Este sí es veloz Este es 3 veces veloz ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Pasé por un puncha llantas Pasé por un puncha llantas Vamos a la carrera A la carrera 1 Ahí está Espero que se me desponchen las llantas Si no ya vale o chorizo ¡Eh, se me desponcharon! ¡No! ¡No se vale! Tengo las llantas ponchadas A ver ¿Ya me desponcharon las llantas? Si, ya me las desponcharon Vale, otra vez Vamos a intentar la carrera entonces Es que ahí está el puncha llantas Necesito no pasar por ahí No, no, no Al pursuit no Aquí, aquí, aquí A la carrera Ahora sí, ahora sí 3, 2, 1 Nuevo auto Venga Nah, ahora sí no trae nada para mí Mira Fue tu pin, Floyd Soy 3 veces veloz, pa Soy Francesco Virgolini ¡Uy! Usa el nitro, usa el nitro, usa el nitro Que no se te vaya, que no se te vaya, que no se te vaya Usa más nitro, usa más nitro Ese loco, ese loco, ese loco, ¿qué? Venga, 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 venga Máximo, máxima velocidad Máxima velocidad Francesco, máxima velocidad Francesco es 3 veces veloz ¡Oh! Le hice que choque con la poli Vamos a activar el modo drift A ver qué pasa El modo drift, el modo drift ¡Oh! Está muy difícil con el modo drift Activo, desactívalo, desactívalo, desactívalo Dale, dale Nitro, 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 nitro Todo el nitrozón, nitrozón Ahí está, ahí está, ahí está Me alcanzó, me alcanzó Ya va todo destruido Ya va todo destruido Ya va todo destruido ¡Oh! Yo también, yo también, yo también ¡No! ¡Oh! Me salí de la pista, amigo Estas carreras son demasiado intensas y frenéticas Valió chorizo ¿Cómo que voy en cuarto? Ya se va a acabar la carrera Todavía le queda un tramo Ese ya está más destruido que nada Mi auto ya se va solo para la izquierda A ver si los alcanzo Y a ver si puedo ganar la carrera O son varias vueltas ¡Ay no! Dejaron ahí esa patrulla atravesada Mi auto está a punto de destruirse ¡Ese ya se les destruyó! Ese ya casi se destruye Pero ni lo voy a chocar Porque se va medio despacito A ver, a ver Nitro, 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 nitro Hay que pasarlo, hay que pasarlo Y una vez pasándolo Una vez que lo pasemos Ya nos relajamos Porque El que más competencia me daba ya perdió Y yo ya estoy a punto de perder también Así que Hay que tomarlo con calma Venga Quedan 21 segundos 21 segundos 17 15 12 Tal vez ya se va a acabar esto Se va a acabar la masacre ¡Ah! ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! ¿Qué hiciste amigo? ¿Qué hiciste? Ahí estaba la meta ¡Ahí está la meta! 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 ¡Ahí está la meta!